Son las 7 de la mañana con 36 minutos, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar con José Luis Correa, el ex presidente de la Asociación Hotelera de la provincia de la SOAI. José Luis, bienvenido, gracias por aceptarnos. Cuéntenos cómo le está afectando a ustedes estos problemas viales que se han generado en los últimos días en la provincia de la SOAI a nivel de la red estatal. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, estimado Hernán. Muy buenos días a todos los ecuatorianos, a todos los que nos escuchan y nos ven por Teleramo. Sí, justamente estamos muy afectados por el tema vial. En reuniones anteriores ya las hemos tenido y hemos exigido al gobierno que nos ayude con estos temas. Ventajosamente ya se ha solucionado la cuenca Girón-Pasaje en parte, que es lo que estábamos también requiriendo. La vía Cuenca-Moyeturo-Naranjal también ya hay paso restringido, pero sí hay paso por lo menos. El día lunes mantuvimos una reunión con personal de la vicepresidencia, en lo cual gracias al vicepresidente que se ha comprometido en los 100 mil dólares ofrecidos justamente para el tema del mantenimiento vial de las vías que tenemos ahora. Para nosotros es importante garantizar a nuestros turistas el tema de conectividad vial, el tema de seguridad es de vital importancia. De esa manera nosotros damos la garantía a nuestros huéspedes y por eso es nuestras exigencias hacia las autoridades. Se vienen dos feriados, José Luis, el uno la semana entrante, Viernes Santo y la siguiente por los 466 años de fundación de la ciudad de Cuenca. ¿Expectativas que tienen ustedes? Bueno, nosotros estamos trabajando en el tema de la promoción, sobre todo se encuentra la Cámara de Turismo de Cuenca, la Ciudad de Restaurantes, la Ciudad de Matelera de la SUAE, transporte ejecutivo a estos momentos en Guayaquil, justamente para un tema de promoción y activación en Guayaquil. Mostrar las bondades que tienen, efectivamente se viene este feriado de Semana Santa, uno de los acontecimientos religiosos, culturales más importantes que tiene la ciudad en el año, donde vamos a mostrar nuestras iglesias, nuestras calles, las plazas del centro histórico. Justamente eso es lo que vamos a promocionar en esta activación en la ciudad de Guayaquil. Ahora, la ocupación estos fines de semana, ¿cómo ha estado? Sí ha bajado, tiene un descenso considerable comparado con los meses anteriores. Justamente después del terremoto se afectaron algunas vías, hubieron deslaves por las lluvias, también es lo que afectó, eso es lo que pedimos también al subsecretario de Transporte y Horas Públicas que nos ayude con este mantenimiento. Hemos conversado con él y ventajosamente se está dando ya soluciones para que las vías en el feriado estén expeditas y nuestros turistas vengan sin ninguna novedad acá a la ciudad. ¿El tema de la emergencia vial les deja tranquilos las reuniones con el vicepresidente, con el gobernador, incluso que se realizaron acá en Cuenca? Lo que nosotros exigimos y estamos atentos a eso es que esta ayuda económica llegue a lo más urgente, es por eso que este día lunes nos comprometimos ya también con la vicepresidencia, el gobernador, que muchas gracias nos ha ayudado, nos está apoyando a que ya se den los plazos, se den tiempos de inicio y finalización de estas obras. Eso es lo que nosotros necesitamos en este momento, que se nos diga y cuándo se va a dar el desembolso de estos dineros para que justamente nosotros podamos planificar, el turismo siempre se planifica y nosotros también tengamos la posibilidad de también difundir que las vías en Cuenca están en perfecto estado. ¿Han hecho algunas recomendaciones para que las vías estén más garantizadas por los turistas? Hemos hecho las recomendaciones, hemos pedido justamente un mantenimiento preventivo en algunos kilómetros, muchos compañeros viajan todos los días a Guayaquil y ellos justamente han sido los que han dado las recomendaciones, sobre todo alertando a las autoridades para evitar alguna desgracia y como decía, un mantenimiento preventivo sobre las vías. También hemos conversado con el señor Lenín Guzmán para que haga también un control del transporte pesado que justamente transita por el kilómetro 49 por la vía Cuenca-Girón-Pasaje y Cuenca-Moyeturo-Norancal para que se dé una dinamización y los turistas vengan sin ninguna novedad y puedan sobre todo no tener retrasos al momento de ingresar a la ciudad. José Luis, los 27 millones de dólares ofrecidos por el gobierno nacional para esta emergencia de las dos vías Cuenca-Girón-Pasaje y Cuenca-Moyeturo, ¿les deja tranquilos o hace falta más inversión de lo que ustedes conocen para tranquilidad del sector productivo, sector hotelero y los turistas que quieren venir, sobre todo a la ciudad de Guayaquil y la costa ecuatoriana? Mire, estimado Hernán, según la perfecta de la SUAE, ella nos manifestó que necesitamos 485 millones de dólares para tener la vialidad de la SUAE en perfectas condiciones. Los 100 mil dólares nos ayuda solamente para un mantenimiento de las vías, pero nosotros necesitamos más recursos para que la ciudad de Cuenca esté en perfectas condiciones. Se viene también después de unos meses el cierre del aeropuerto, necesitamos un plan de contingencia, pero sin estas vías, sin un adecuado mantenimiento, nosotros no podemos garantizar al turista que vaya a venir acá a Cuenca. Es por eso que estamos muy preocupados y exigimos a las autoridades y para ello estamos en estas reuniones para que nos den una solución a esto. Lo vuelvo a repetir, Hernán, ventajosamente ya se están dando estas soluciones en algunas vías, hay paso parcial, pero esperamos que en el transcurso de estos días y sobre todo para este feriado no haya ninguna novedad y se solucione el tema vial acá en la ciudad de Cuenca. José Luis, quiero agradecerle, muy amable, que tenga un buen día y un buen fin de semana. A ustedes y a todos los ecuatorianos que vengan a Cuenca y disfruten de la gastronomía, de la vida nocturna, que todo está bien, dando gracias a Dios y les esperamos con los brazos abiertos. Gracias a usted, José Luis Correa, el expresidente de la Asociación Hotelera de la SUAI. 7 con 42. Vamos a una pausa y volvemos con más.